En el caso de Ferreira hay dos cuestiones que tienen que resolverse ya mismo. Lamentablemente, bueno, terminó el año hábil judicial y no se lo pudo resolver, así que con la otra jerella, que está a cargo del doctor, del colega Marcos Andini, vamos a pedir la habitación de feria para estas dos cuestiones. La primera tiene que ver con la situación de detención de la Constitucción Murugua. Determinar si la prisión preventiva que ya se le dictó, va a ser cumplido en el domicilio o va a ir al penal. La Junta Médica dictaminó a la noticia un dictado originario que no había ningún problema en salud para que pase a cumplir en el penal de mujeres y solicitó unos estudios complementarios, se hicieron. Y ahora, con esa situación complementaria, la Junta Médica tiene que dictaminar ya ese dictado final. Y en base a que debería ser hoy, porque ayer el fiscal mandó para que se haga eso, y en base a eso ya el fiscal tiene que resolverlo. Nosotros en la jerella creemos que la Junta Médica no va a cambiar lo que ya dijo, porque los estudios complementarios que le hicieron, de glucemia, etc., no arroja nada distinto, por lo cual la Junta Médica, muy seguramente, va a dictaminar que puede ir al penal y el fiscal así lo tiene que resolver en caso de que decise el dictamen. Así que creemos que hoy a la tarde el fiscal podría estar resolviendo que, bueno, pase a cumplir la prisión preventiva en el penal de mujeres, donde estuvo alojada ya originalmente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la situación de Castro acerca de si es o no imputable. Cuando a Castro se le hace la pericia psicológica y psiquiátrica, en ningún momento dice que es imputable, ¿no? Lo que dicen esas dos pericias es que se le detectó un retraso madurativo leve. Y le aconsejaban al fiscal que ahonde sobre eso, que mande a determinar el nivel del retraso madurativo y determine si eso le impedió no comprender la criminalidad de lo que hizo. Bueno, el fiscal, yo en su momento le planteé al fiscal que eso debería resolverse en una Junta Interdisciplinaria, un psicólogo, un psiquiatra y un psicopedagógico, como se suele hacer. Bueno, el fiscal decidió hacer una pericia psicopedagógica solamente. Bueno, se hace y el psicopedagógico, como yo lo había adelantado, no dice nada. Dice que tiene un retraso madurativo medio, pero no dice, que lo más importante, si eso le impidió no comprender la criminalidad de lo que hizo. Con lo cual, es una pericia insuficiente, que no dice nada, que no dice lo que tenía que decir. Y ahora, el fiscal hace, manda a hacer la Junta Interdisciplinaria con un psicólogo, un psiquiatra y un psicopedagógico para determinar si ese retraso madurativo moderado que tiene Castro lo hace imputable o inimputable. Y bueno, para eso ya se tendrá que habitar la feria. Y nosotros, de la querella, como les digo, tanto la querella que ejerce la viuda de Ferreira, que es patrocinada, como la que ejerce la madre de Ferreira, patrocinada por el Poder Marcos Andrés, lo vamos a pedir. Porque creemos que esto ya se está hidratando demasiado. Comenzamos que también este paro judicial que hubo, medio de fuerza en la justicia, contribuyó a esto, pero que podría haberse resuelto aún con el paro antes. Pero bueno, ya estamos ahora en esta situación. Esperemos que se habilite la feria judicial para estas dos cuestiones. Porque a nivel de prueba, ya está concluida la investigación. Doctor, ¿son optimistas en que los primeros meses del próximo año se va a dar ya el inicio del juicio de esta causa? Y sí, porque como les digo, a nivel de prueba, ya está reunida la prueba suficiente que demuestra, con el grado de probabilidad que exige de esta etapa de la investigación, que Castro y Burua son responsables del homicidio doloso de Ferreira. Castro a título del autor, su madre murió aquí a título de cómplice secundario. Lo que sucede es que el tema de la imputabilidad de Castro es fundamental para poder requerirse un biocuicio. Por eso es que eso, entendemos, tiene que resolverse en la feria. Queremos que se dé habilitar feria para eso, a lo efecto de que ya resuelto eso, que creemos nosotros en el sentido de la imputabilidad. Porque Castro, como yo lo mencioné, bueno, un medio colega suyo que publicó hoy, del modo comisivo de Castro, surge que imputable, porque Castro, cuando tiene esa discusión y se hay con Ferreira, él vuelve hacia su homicidio, selecciona las armas blancas, y justo con su mano después vuelven, lo agrae y le da muerte, mientras lo está cojadando de Urúa, que está en un estado de indefensión y de ventaja de Ferreira, y ahí lo ensarpa con una arma blanca, con una de las armas blancas, la más grande, Castro a Ferreira, en el torre con la cual le produce la muerte instantánea. Una persona que se toma el tiempo para ahorrar su domicilio, seleccionar armas blancas, las armas homicidas, no es un diputado. Sabe perfectamente lo que está haciendo, porque puede seleccionar un medio para cumplir un objetivo, lo cual una persona que no está en su juicio no puede hacer. Entonces, por eso, y además Castro tiene una vía normal, nace boxeo, se marca por su propio medio, por eso creemos nosotros que la Junta Interdisciplinaria, esta que dispuso el fiscal, va a cumplir que es diputado. Y con eso, ya el fiscal está en absolutas condiciones de requerir el vía judicial de los dos diputados.